Unidad Educativa Privada Nuestra Señora del Camino Plataforma Educativa El Nuestra Punto Online Recurso Pedagógico para Educación Media General Cuarto Año Aquí les queda otro ejemplo demostrado con su procedimiento y unos ejercicios para que ustedes practiquen y lo resuelvan Ahora vamos con los signos de las razones trigonométricas Depende del cuadrante en que se encuentre situado el ángulo, ya que entonces se conoce el signo de la abscisa y la ordenada El signo de la tangente se obtiene por el cociente entre el signo del seno y el signo del coseno Fíjense, aquí podemos ver en este plano el primero, segundo, tercer y cuarto cuadrante En el primer cuadrante todas las identidades trigonométricas son positivas En el segundo cuadrante solo son positivos el seno y su inversa que es la cosecante Y todas las demás serían negativas En el tercer cuadrante solamente es positivo Son positivos la tangente y la cotangente Y las demás identidades serían negativas En el cuarto cuadrante tenemos que el coseno y la secante son los positivos Y las demás serían los negativos Aquí tenemos un cuadro donde podemos ver la función y el cuadrante y el signo que le corresponde a cada uno Ahora vamos a calcular las razones trigonométricas de un ángulo en posición normal Si alfa es un ángulo en posición normal Y P es un punto contenido al lado final del ángulo Diferente del origen Se cumple que desde el centro a ese punto P Hay una distancia R que la podemos calcular Con la componente de X al cuadrado más la componente de Y al cuadrado Fíjense aquí El seno del ángulo sería la componente de Y sobre esa distancia R Y la inversa que es la cosecante solamente invertimos aquí los valores Y el coseno sería la componente de Y sobre la distancia R La inversa del coseno es la secante y solamente para calcularlo invertiríamos los valores La tangente es la componente de Y sobre la componente de X Y la con tangente que es la inversa de la tangente invertiríamos los valores Ejemplo Si alfa es un ángulo en posición normal Cuyo lado final contiene el punto A 4 menos 2 Determinar los valores del seno, coseno y tangente Fíjense Lo primero que vamos a hacer es graficar ese punto Graficamos ese punto 4 menos 2 4 en X Menos 2 en Y XY Ubicamos ese punto A Y trazamos la distancia que hay desde el centro a ese punto Calculamos la distancia que hay Que sería la coordenada en X al cuadrado 4 al cuadrado más la coordenada en Y Que es menos 2 al cuadrado Eso da raíz de 20 Y la raíz de 20 es igual a 2 raíz de 5 Nos están pidiendo calcular el seno, el coseno y la tangente El seno es la componente de Y Que es menos 2 Y la distancia R Que es 2 raíz de 5 Como nos queda en el denominador una raíz Este vamos a racionalizar Este 2 lo podemos simplificar con este 2 Y quedaría raíz de 5 negativo Entre Raíz de 5 por raíz de 5 Es raíz de 5 al cuadrado Cancelamos el 2 con la raíz Y nos queda Menos raíz de 5 Entre 5 Ahora con el coseno Para calcular el coseno Vamos a buscar la componente de X Que es 4 Y lo vamos a dividir Entre El valor de la distancia R Que es 2 raíz de 5 Y como nos queda la raíz En el denominador Vamos a racionalizar Por raíz de 5 Vamos ahora acá A simplificar este 4 Con este 2 Y nos quedaría 2 de raíz de 5 Entre 5 Ya que multiplicando este raíz de 5 Por este raíz de 5 Se cancelaría el 2 con la raíz Y nos quedaría el 5 Ahora con la tangente Vamos a buscar La componente de Y Que es menos 2 Y la dividimos Entre la componente de X Que es 4 Sería menos 2 cuartos Que es igual a Menos 1 medio Y allí Ya conseguimos el valor Del seno Del coseno Y la tangente Unidad educativa privada Nuestra señora del camino Plataforma educativa El nuestra punto online Suscríbete al canal ¡Gracias!